Jesús hoy espera entrar en tu ser Ábrele tu corazón No dejes que el mundo te aparte de él ¿Cuál será tu decisión? Oh, cada momento esperando está Y ahora te llama otra vez Si le abres la puerta de tu corazón Él será tu salvador Si das este paso hacia Cristo el Señor Tierno te recibirá Acéptalo y deja la oscuridad Él morará en tu ser Cada momento esperando está Y ahora te llama otra vez Si le abres la puerta de tu corazón Él será tu salvador Si le abres la puerta de tu corazón Oración Él es contador Gracias por ver el video.